Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a... un nuevo video más. Hoy hablaremos sobre los típicos compañeros de clase. Como ustedes saben, vamos a clases por dos razones. Una, por evitar que nuestros padres nos saquen la puta. Y dos, por qué no nos imaginamos viviendo debajo de un puente chupando musgos para sobrevivir. ¿Qué tal? ¿Viste deberes? ¿Me ves con cara de quecho deberes? ¡Sano! ¡Hueva! ¡Hasta de verga, ojalá te mueres! ¡Ey! ¡Guapo, rico, belleza, hermoso, cariño! ¡Ey! ¡Ojitos sexys! ¡A vos, ve! ¡A vos, bambito, carajo! Hola, stupid. Si no me conoces, yo me llamo Berta Florinda y soy amiga de la PAO y de la SAMI. ¡Prompe, prompe la tarea! ¡Sapo! ¡Dejadme de ser sopa cuando ves que dice la tarea! ¡Muuu! 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 Bueno, bueno, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado y... ¡Adiós, mimos! ¡Cuidense! ¡Muuu! 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 ¡Muuu!